Aquí a este lugar venimos a adorar Al Dios que hizo los cielos, tierra y mar Con la única razón que en nuestro corazón Hay agradecimiento a nuestro Dios Al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob A ese Dios es el que adoro Y todos en colo alabemos el nombre de Jesús nuestro Dios Música Aquí a este lugar venimos a adorar Al Dios que hizo los cielos, tierra y mar Con la única razón que en nuestro corazón Hay agradecimiento a nuestro Dios Al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob A ese Dios es el que adoro Y todos en colo alabemos el nombre de Jesús nuestro Dios Al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob Música 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 Gracias por ver el video.